ya estamos listos vamos a cantarle al señor todopoderoso señor que nos guíe en esta noche vamos a estar en unos 15 a 20 minutos adorando a dios usted escriba por favor ahí en los comentarios qué cántico ha sido de bendición para su vida yo voy a estar leyendo por ahí estaba leyendo contigo quiero andar espíritu santo y si hay algún otro canto que ha bendecido su vida escríbalo no tenga pena que vamos a estar cantando lo del día de hoy vamos a estar levantando un altar de adoración en esta noche amén muy bien desde veracruz méxico nos están saludando wow desde el ecuador vamos a cantar al señor con todo nuestro corazón Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel apiádate de mí Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel Apiádate de mí Otra vez Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel Apiádate de mí Vamos dice Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel Apiádate de mí Alguien puede cantar conmigo en esta noche Y poner a su país ahora mismo Para poder adorarlo con todo nuestro corazón Y usted pueda bendecir a su nación Cantemos todos Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel Apiádate de mí Dios de Abraham Dios de Israel Dios de Israel Apiádate de mí Otra vez Dios de Abraham Cántelo en casa Dios de Israel Dios de Israel Apiádate de mí Y todos empezamos a decirle al Señor Que tenga piedad de nuestra nación Dígale fuerte con todo su corazón Ten piedad de mi nación Ten piedad de mi nación Ten piedad por mi Perú Hay mujeres y niños llorando Sin consuelo Sin consuelo Ten piedad de mi Perú Ten piedad de mi Perú Empiece a clamar de mi nación Señor del Ecuador Del Ecuador De Colombia De Colombia Ten piedad De Chile De Paraguay De mi Perú Vamos Bolivia Ten piedad Vamos dile De mi nación Ten piedad Ten piedad De mi Perú Ten piedad De México Señor De mi nación Ten piedad De Puerto Rico Ten piedad Señor De República Dominicana Ten piedad De Cuba Señor Vamos díselo Escucha eso Hay mujeres Y niños llorando Sin consuelo Acuérdate Papa Hay mujeres Y niños llorando Sin consuelo Sin consuelo Acuérdate Papa ¿Por qué no le cantamos Con todo nuestro corazón Al Señor? Bendito Dios Perdóname 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 Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Estimé tu corazón Vamos, dile perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lásime tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor la puedo hallar Vamos, dice lo Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor la puedo hallar Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor la puedo hallar Perdóname Perdóname Cántale conmigo al Señor Porque donde tú te encuentres Vivo Es por la gracia del Señor Dile Señor perdóname en este momento Porque yo sé que esta transmisión es para mí Esta transmisión tú lo hiciste para que tú me hables Señor Quizás John Eli solo es un instrumento Y Dios te dice en estos momentos Te estoy esperando con estos brazos abiertos Solo ven a él La Biblia dice que al que a él viene No lo echo fuera Dice el Señor Quizás eres un cristiano que sigue pecando Y se le sigue levantando Y en estos momentos dice con qué cara me presentaré a Dios Pero en estos momentos Dios te dice Yo conozco tu debilidad Yo conozco tu debilidad Levanta tu voz y diga al Señor Perdóname con todo tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por mi verdad Que solo en tu amor no puedo ayudar Así como un hoy Así como un hoy Perú se hizo libre Hoy en el nombre de Jesús Declaramos el poder de la proclamación Y proclamamos que tú eres libre Vamos, dilo conmigo Soy libre en el nombre de Jesús Soy libre en el nombre de Jesús De la atadura, de la miseria, de la pobreza De la enfermedad, de la depresión, de la ansiedad Vamos, declaralo en el nombre de Jesús Dile Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por mi verdad Que solo en tu amor no puedo ayudar Ay Dios mío bendito Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por mi verdad Que solo en tu amor no puedo ayudar Gracias Señor Gracias Señor No Dios es grande Dios es grande Y quien dice que hemos terminado Solo sé que Dios está haciendo algo extraordinario Ahora mismo Saludo a esas más de 800 personas Que yo creo que se han juntado Para poder cantarle a Dios En esta manera de gratitud Yo no sé cuántas personas peruanas Están aquí Para declarar en el nombre de Jesús Que hoy 29 de julio Como se vivía un día de independencia Un día de libertad de nuestra república peruana Hoy podemos proclamar proféticamente Que somos libres Quizás hay personas que estuvieron Años atadas a la ansiedad Años atadas a la depresión Pero cuando tú usas el poder de la proclamación Toda enfermedad te abandona Toda crisis te abandona Porque no hay espacio Para el maligno En un cuerpo Que solamente vive y depende De nuestro Señor Jesucristo Nunca me dejaste No me olvidaste Padre amado Padre amado Nunca me has dejado Cántale al Señor Nunca me dejaste Nunca me dejaste No me olvidaste Padre amado Padre amado Nunca me has dejado Cántalo con todo tu corazón al Señor Nunca me dejaste No me olvidaste Padre amado Padre amado Padre amado Nunca me has dejado Wow Y cuando le podemos decir Que Él es nuestro Padre Nuestro único amigo El único que estuvo En ese momento de soledad Cuando estuvimos llorando Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido Mi corazón Todo lo conoces Seré Wow Cántalo conmigo al Señor Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido Mi corazón Todo lo conoces Seré En mí Una vez más Una vez más Una vez más Empieza a cantarle Dios Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido Mi corazón Mi corazón Todo lo conoces Seré Quizás tú al hombre Le podrás engañar Y decirle Todo va bien Pastor Todo va bien Hermano Todo va bien Todo va bien Pero por dentro Estás llorando Y el Padre Te entiende Vamos Dile Padre Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido Conmigo el Señor Conmigo el Señor Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido Mi corazón Todo lo conoces De mí Vamos cántalo Padre Tú eres mi amigo El que ha comprendido Mi corazón Todo lo conoces De mí Wow Dios es tan bello Y poderoso Cuantos lo creen En esta hermosa noche Si tú lo crees Dígame Porque Él está aquí Gracias Dios Por tanto amor Por tanta bondad Por tanta misericordia Yo siento que Dios Está empezando A dar una generación Con lazos de amor En estos tiempos De pandemia De crisis Déjate abrazar Por el Padre Dios está despertando Mucha gente En la madrugada Tres, cuatro de la mañana Si Señor Dios está levantando Mucha gente Ahora en las mañanas Pero muchos de ustedes Dicen No sé que sucedió Que algo está pasando En estos últimos días Dios me ha estado Levantando Tres, cuatro de la mañana Y cada vez que me levanto Digo Dios quiere hablar conmigo Y es verdad Dios quiere hablar contigo Y en estos momentos Las cuerdas de amor Del Padre Están extendidas A través de este Facebook Live Y podemos cantarle al Señor En tus cuerdas de amor A ti me ataron Tus cuerdas de amor Aquí estás Tus cuerdas de amor A ti me ataron Tus cuerdas de amor Aquí estás Yo te puedo sentir Yo te puedo sentir Sé que estás aquí Yo te puedo sentir Sé que estás aquí Yo te puedo sentir Yo te puedo sentir Yo te puedo sentir Yo te puedo sentir Yo te amo 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 Tú eres el Señor Tú eres el amor Yo te amo Tú eres el adorador Que yo he estado buscando Tú eres el adorador Tus cuerdas de amor aquí están Yo te puedo sentir, sé que estás aquí Te lo puedo sentir, sé que estás aquí Te amo, mi Dios Te amo, mi Dios Y se lo contó en tu corazón Te amo, mi Dios Te amo, mi Dios De que estás aquí Yo te puedo sentir Alguien que lo pueda adorar a Dios desde casa Y decirle gracias Señor Jesús Guau, es tremendo la adoración En esta noche Que apenas yo creo que comienza Y si alguno de ustedes tuvo una vida vieja En donde se pasaba de parrandas toda la noche Llevaba una vida que no controlaban el reloj Y no sabía a qué hora llegar a casa Pues déjame decirle que este es el tiempo En donde usted ahora puede trasnocharse un poco Para poder adorar a Dios Y decirle Padre gracias Porque estoy adorando a Dios Y estoy intercediendo por mi nación Y este tiempo es especial ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden adorar a Dios en este lugar? Adórelo conmigo Latinoamérica Sé que tú escuchaste este cántico Empieza a adorarle Si tú eres de esas personas Que ha venido a adorar a Dios Cántelo con todo su corazón Y dígale gracias Padre Porque tú eres quien me ató con cuerdas de amor Y hoy estoy listo para adorarte a tu Señor Tú me elegiste, me amaste Concuerdas de amor, a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Vamos cántelo con todo tu corazón Cántelo con todo tu corazón Me elegiste, me amaste Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor, a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Si alguien tiene fuerzas para cantar en esta noche Cántelo con todo tu corazón ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor, ¿por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Tú me elegiste, me amaste ¿Con cuerdas de amor a ti me ataste? Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy Cántalo Me elegiste, me amaste ¿Con cuerdas de amor a ti me ataste? Dile, ¿por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste, me amaste cuanto más lo necesitaba Gracias, Padre, 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 Padre Gracias, Padre, Padre, Padre Si yo no lo merezco, si yo no lo merezco, me amaste Me perdonaste No te importó mi condición Tú me encontraste un día Llorando Decidiste intervenir Porque yo valgo mucho para ti Yo valgo mucho para ti Aunque para el mundo yo sea un desconocido Pero yo en el cielo Tengo una mansión con mi nombre Declarado en el nombre de Jesús Yo estoy conocido Por tus ángeles, Señor Ahí está mi mansión Tú no me dejas solo Y aquí están mis brazos, Señor Para abrazarte en esa noche Una noche de adoración Una noche de proclamación Cántalo con todo tu corazón Y dime, Señor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Me abrazaste Pa' tu mapa Lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Me amaste a mí Por eso te doy las gracias Por eso te doy las gracias Levanta tu mano y donde tú te encuentras Y dile gracias, Señor Por amarme a mí Sea Dios engrandecido en esta noche Dile gracias con todo tu corazón al Rey Y dile gracias por amarme Gracias, Señor Genial Extraordinaria noche Gloria a Dios bendito es el Señor Yo creo que estamos llegando al final, ¿verdad? Porque hay muchos que ya tienen sueño Pero es verdad que también Hay personas que también están conectadas Y Dios les ha estado hablando En medio de las De las adoraciones ¿Quién nos desea un abrazo de papá A estas horas, ¿verdad? Saludos para mis hermanos latinos ¡Wow! Quiero cantarle al Señor esto Este cántico es muy especial Porque yo sé que muchos de nosotros Hemos sentido que Dios ya dejó de hablarnos Yo no sé si tú te sentiste así Yo en algún momento sentí como que Dios No quería hablar conmigo Lo sentí Como que no escuchaba a Dios Ya no sentía la dirección de Dios Pero no era porque Dios no hablaba Era yo quien había cerrado sus oídos Una madrugada yo le empecé a llorar a Dios Y le dije, estoy harto Cansado de no escucharte Yo le compuse una canción a Dios Y le dije Padre, háblame Necesito oír tu voz Papito, háblame Padre, háblame Necesito oír tu voz Papito, háblame Padre, háblame Padre, háblame Necesito oír tu voz Padre, háblame Padre, háblame Necesito oír tu voz Padre, háblame Padre, háblame Necesito oír tu voz Aqui está mi corazón Aqui está mi corazón Padre, háblame Recibelo Mi buen Pastor Y le dije A Dios Aqui está mi corazón Aqui está mi corazón Recibelo mi buen pastor Cuatro de la mañana Y yo le dije al Señor así Padre háblame necesito oír tu voz ¿En qué creen? Dios me habló Me dijo que yo nunca te he dejado de hablar Eres tú quien se ha estado distraído por mucho tiempo Que has ignorado las señales que te mandé me dijo Dios Sé que en esta noche Dios está enviándote señales Te está enviando palabras Te está enviando coordenadas Y quizás tú porque estás distraído en otra cosa No te concentras en la voz de Dios Dios nunca ha dejado de hablar Y de comunicarse con la humanidad Nunca Somos nosotros los que nos perdemos en el ocaso de nuestra rutina En el ocaso de nuestro trajín Porque estamos entretenidos en otras cosas Pero nos hemos olvidado de orar De comunicarnos con Él Y cuando yo empezaba a orar Dios me empezaba a ministrar Y Dios me decía Eres tú quien ha estado tan ocupado Siendo John Eli Cantando, viajando, durmiendo Que te has olvidado De que yo siempre estoy hablando Y queriendo hablarte Y entonces en esa noche de verdad Que yo me sentía fatal Me sentía mal Porque dije Tanto tiempo he dejado de eso De pensar que Dios no me hablaba Cuando Él me hablaba siempre Y Dios te está hablando en esta noche Y te dice Tú que estás ocupado Con tanta agenda Con tanto trajín Preocupado por el mañana Dios te dice ¿Acaso yo no soy quien cuida de las aves? Yo no soy quien da de comer Y de vestir ¿Cuánto más no te daré a ti Que eres mi hijo? Dice el Señor Tan solo cree en Él Dice el papá Y yo quiero terminar En esta hermosa noche Diciéndole al Señor Lo que le dije en esa madrugada Porque entendí Que solamente debería adorarle a Dios Y entendí que solamente Debería sensibilizar mi corazón Y decirle Papito háblame Heme aquí Yo no sé cuánto le pueden decir Heme aquí Señor Háblame a mí Vamos dile Heme aquí Señor Estoy listo para escucharte a ti He estado ocupado Lo sé He estado afanado Lo sé Pero en esta noche Dios Yo te quiero escuchar Vamos dile He estado ocupado He estado ocupado Lo sé Entretenido Lo sé Pero hoy Yo te vengo a escuchar Padre háblame 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 Si antes creía Que me habías dejado de hablar Estaba equivocado Lo sé Y hoy te vengo a pedir perdón Vuelveme Vuelve a llamar Vuelveme a llamar otra vez Y yo le dije al Señor Y yo le dije al Señor Santo 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 Eres tú Eres tú No te canses de decirle Santo 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 Eres tú Santo Eres tú Eres tú Santo Te hablo a ti que dejaste las cosas de Dios Tú que eras un excelente cantor Una excelente cantora Tú que eras un excelente predicador Predicadora Pero por alguna razón dejaste el ministerio Dice el Señor Los dones son irrevocables Yo te predestiné para estos tiempos No importa que te desanimó Hoy Dios te trae una motivación del cielo Y te dice Siempre te he estado buscando mi niño Mi niña Eres tú Quien ha estado con los oídos cerrados Hoy te digo Yo te amo Hoy te digo Levántate una vez más No importa lo que digan los demás Yo soy aquí Yo no te he dejado solo Dios te dice No temas Oh, no temas Porque yo voy delante de ti Aún a pesar de tus temores Yo peleo por ti Yo peleo por ti Yo te digo tanto Vamos vive conmigo Santo 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 Adoramos al Señor Eres tú Santo Santo Terminamos diciéndole Santo 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 Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Santo Eres tú Ahora Ahora Y yo me muero Señor Si tú no estás Aquí Aquí Y ahora Gracias Señor Señor Gracias Espíritu de Dios Bendice a mis hermanos Bendice a mis hermanos que han estado reunidos el día de hoy Bendice a toda esa hermosa gente que ha venido reunida el día de hoy en esta hermosa maratón de adoración y hoy quiero decirle a Perú Perú no está solo Perú porque todavía hay intercesores esos intercesores en donde reposa el destino de Perú hay intercesores orando Y pronto te veré sin corrupción sin mancha tú pondrás a los gobernantes el próximo año y tú sacarás a la luz la corrupción y vas a sacar en este momento de crisis de pandemia a Dios lo mejor del ser humano y cuando volvamos a las iglesias volveremos con mucho más ánimo con el que estábamos antes Gracias Dios esta ha sido una noche espectacular bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret Amén Amén y Amén